Estando ya live en nuestro grupo de G Plus y hoy lunes 9 de la noche, otro entrenamiento de nuestro equipo en donde vamos a tener la fortuna de poder, literal, en un formato similar al Wine and Cheese, pero yo de plano me traje mi jugo verde, porque es lunes, dicen que el lunes de José José. Pero bueno, pues la idea era justamente crear un ambiente relajado. Ahí está Emi, lo veo también bebiendo algo, Lourdes también cenando Nutrimil. Pues bueno, tenemos la fortuna de que estuvieron entre nosotros unas ganadoras de la cumbre de liderazgo. Y no hay, no hay cosa más linda que escuchar un testimonio de alguien que vive una experiencia. Si se fijan, lo que hemos estado promoviendo es que nuestros clientes experimenten Lusana, tengan una experiencia con los productos, más que se sepan los ingredientes de una etiqueta. ¿Cierto? Porque recuerden que perteneciendo a una compañía tan científica, muchas veces nos dan ganas de soltar toda la información de la ficha técnica y lo que realmente queremos es que la persona sienta una diferencia. De hecho, existe toda una filosofía alrededor de lo que es la diferencia Lusana y esa diferencia, más que las credenciales, se experimenta. Y así como desde el punto de vista de producto, los clientes pueden experimentar los productos, nosotros mismos como socios nos vamos convirtiendo en socios que somos producto del producto, que somos prosumidores, profesionales en el consumo de los productos. Así el tener una experiencia viva de lo que es el tipo de reconocimiento que Lusana nos da es extraordinario. Y eso no hay más que disfrutarlo a través de las palabras de nuestras dos invitadas principales de hoy, que son las ganadoras de la Cumbre de Liderazgo 2020 y que acaban de tener una experiencia extraordinaria. Así que les pido un fuerte aplauso, o así, o así, o con las, muy bien, para Brenda Córdoba y Shelita, que nos van a hacer favor de compartir esta noche, literal, que se siente. ¿Ok? Es lo que queremos. Entonces, me encantaría que para conocerlas un poco más, me contaran, primero voy a empezar con Ischel. Ischel, si nos haces favor de contarnos un poco de tu historia, que ya sabes que somos unos profesionales contando la historia. Cuéntanos un poco de, así lo voy a hacer en el formato de Wine and Cheese, ¿qué hacías antes de conocer a Usana? Buenas noches, Ischel. Hola, ¿cómo estás, Andrea? ¿Cómo están todos? Qué bonito verlos. Pues rápidamente, yo soy médico veterinario de profesión, me gusta mucho, me apasiona la medicina desde que me acuerdo. Y la manera que conocí, Usana, muchas veces lo platico a mis prospectos, fue un poco por envidia. Yo veía a Alberto, que lo conocí desde la prepa, y que estudiamos lo mismo, y decía, ¿cómo? ¿Cómo si estudiamos lo mismo? Y si estamos en el mismo gremio, y si hacemos las mismas actividades, él puede viajar por todo el mundo. Entonces, en alguna ocasión, él me invitó a tomar un café, o sea, me acuerdo que lo saludé, le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Yo quiero viajar como tú. Entonces, siempre le digo, fue su prospecto más fácil, porque, pues literal, yo no sabía ni qué, pero yo quería hacer lo mismo que él para poder viajar como él lo estaba haciendo en ese momento. Gracias, gracias, Ischelita, por compartir eso. A veces, fíjense cómo a veces los motores dicen que todos nos movemos por amor o por miedo, ¿no? Y entonces, quizá ahí hay una razón muy clara, dice, yo por envidia, pero bueno, realmente era, pues, amor a querer tener, ¿no? Una expectativa de vivir distinto, o miedo a quedarse haciendo lo que estaba haciendo y quedarse ahí sin viajar, ¿cierto? Gracias, Ischel, por compartir esta parte. Bren, ¿nos puedes hacer favor de contarnos qué hacías antes de Usana y cómo conoces a Usana? Y ahorita voy con otra pregunta para Ischelita. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto y un honor estar con ustedes y compartir. Pues yo antes de Usana era ama de casa, cuidaba a mi bebé, y aparte era emprendedora. Teníamos negocios, restaurante y, pues, negocios de ropa. Pues era emprendedora, pero ama de casa también. Conocí, sí era, ¿cómo conocí a Usana, verdad? Sí, conocí a Usana por Emanuel, mi offline, mi mejor amigo. Justo estábamos platicando alguna vez de mi hijo y yo le comenté que mi hijo, pues, se enfermaba mucho, ¿no? Y que cada diciembre teníamos que internarlo y él me dijo, prueba estas vitaminas, las robamos. El primer mes funcionaron, el segundo, y me enamoré porque le ha dado a mi hijo un cambio total de vida. Y, pues, estoy aquí gracias a mi hijo. De hecho, lo llevé a la cumbre. Este, pude, gracias a Usana, también ayudar junto con su papá, que yo estuviera en otra habitación. Y fueron parte, junto con mi hijo y mi sobrino, que es como decía Manuel, son mi motor para ser hoy en día, pues, Usana. Gracias. Gracias, Brenna. Ahorita vamos a hablar mucho más del motor porque ahí es donde me parece que viene justamente esa gasolina para participar en incentivos como los que tenemos en Usana. Ok. Y Shelita, cuéntanos un poquito de tu inicio en Usana. ¿Cómo fue este arranque? ¿Cómo te fueron cayendo algunos veintes como para ir avanzando en el negocio, no? O sea, si bien habías tomado una decisión y había sido un prospecto fácil para Beto, ¿a qué te enfrentaste en los primeros meses y cómo fuiste como rompiendo esas veces en las que decías, quizás yo no quiero hacer esto? Híjole, lo he experimentado un montón de veces. Pues, de hecho, me inscribí y entré a la especialidad. Entonces, realmente, mis primeros dos años en el negocio, yo nacía más que tomar Rep3. Era lo único que yo tomaba y que yo conocía y que yo hacía. De hecho, tuve crecimiento, pero fue muchísimo gracias a Alberto y a Pau, que en ese momento no conocía, pero fue gracias a ellos. Porque yo le decía a Alberto, pues tengo este prospecto, vas, ¿no? Y Beto me echaba la mano y tengo este otro prospecto, vas y ya. Pero yo no sabía qué onda, o sea, seguía sin entender mucho. Cuando salgo de la especialidad, dije, bueno, a ver, ahora sí, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué me metí? ¿Qué es todo este producto que tengo en mi casa? Porque además yo, o sea, no sabía, pero yo sabía que no tenía que dejar de hacer pedido automático y jamás dejé de hacer pedido automático. Entonces tenía un stock, creo que toda mi vida he tenido stock en mi casa porque justo pedía, pero no lo consumía. Entonces empecé a estudiar qué era, cómo funcionaba, empecé a darme cuenta del valor que tenía. Dije, bueno, voy a echarle ganas. Entonces mi montaña rusa emocional ha sido de verdad la feria de Chapultepec, así durísimo. Porque pues justo, ¿no? O sea, como que me emociono, conozco cosas y veo pláticas. Y de repente, no, ¿no? Como que nada sale bien, como que son puras negativas. Mucha gente muy cercana a mí me criticaba, me decía, o sea, mi papá me dijo, es que, o sea, ¿para qué pierdes tu tiempo? Tú eres médico, ¿no? Yo, sí, pero esto también está padre y también tiene ciencia y también me gusta. Entonces, o sea, me dieron para abajo muchísimas veces y no sé si está Clau Lastiri por acá, pero uno de mis motores más fuertes fue cuando ella se ganó el EVATE. Porque yo me acuerdo que cuando salieron esos incentivos del bono de avance de rango y cuando salió el EVATE el año pasado, yo, o sea, las dos dijimos al mismo tiempo, yo quiero. Y en ese momento las dos teníamos el mismo rango. Y para mí fue como súper fuerte el que ella lograra avanzar de rango, el que se ganara los bonos, el que se ganara el EVATE. Y yo dije, ya me quedé atrás, ¿no? Entonces, esa fue de las veces que más duro me dio. Porque dije, pues a lo mejor yo no sirvo. Yo creo que esto no es para mí. O sea, si las dos nos pusimos la misma meta y yo no lo logré, quiere decir que no puedo. ¿No? Entonces ya Pau y Beto platicaron mucho conmigo. Por ahí también Armando ha sido clave en todo esto. Ha sido un apoyo impresionante. Y pues bueno, ¿no? Al final dijimos, bueno, sí. Cuando sale este, cuando sale la convocatoria para la cumbre, yo lo veía así lejísimos, ¿no? O sea, si no logré avanzar a triunfador, no iba a lograr hacer el bronce. Y entonces Paula, sobre todo, me dijo muchas veces, es que la tienes súper fácil, tienes, o sea, tienes todo para hacerlo. Eres la persona que más fácil la tiene de todos los que conozco, ¿no? Entonces dije, sí, ya basta de decir quiero y no hacerlo, y no lograrlo. Y pues sí fue una chambita bastante complicada, pero nada que vale la pena es fácil. Entonces la verdad es que pues así fue como a grandes rasgos esta historia. Tu micrófono sigue apagado. No, justo lo hice al revés, apagué cuando empecé a hablar, ¿no? Así es, la hacía soy yo a veces. Oigan, pues déjenme rescatar algunos puntos que comenta Eschelita. ¿Cómo hubo una competencia sana, ¿no? Con Clau, de tomar la decisión quizás las dos, y luego que una se moviera mientras la otra no? A veces necesitamos a alguien que, pues digamos que de manera positiva, a veces no tan positiva, pero que nos represente, pues nada más que simplemente que sí se puede lograr, ¿no? Que las cosas, acuérdense, hablamos de los tres niveles de merecimiento. Un nivel es que se puede, otra cosa es que yo puedo, y el tercer nivel es si me merezco poder, ¿no? Si me lo merezco. Entonces, ¿cómo a veces necesitamos pasar por estos tres niveles o reconocerlos y llegar al tercer nivel de me merezco, que pasen las cosas que yo quiero que pasen para mí? Y así, Eschelita, no solo tuvo una competencia que le movió el tapete y quizá la bajó, y luego que también hay el rol del mentor y del ser que está cerca del upline, en este caso Paula que estuvo cerca de ti, ¿no? Y diciéndote cómo sí, Paula y Beto que estuvieron cerca de ti, pero luego también un apoyo crossline muy lindo que es Armando, ¿no? Y cómo entre nosotros vamos, somos parte de este grupo en el que, como Manichu lo ha dicho varias veces, no es una medalla de oro una, la que existe, sino hay medallas de oro para todos, ¿no? Bueno, hay medallas de bronce, medallas de plata, medallas de oro para todos, y primeros lugares para todos si queremos, ¿no? Entonces, afortunadamente somos este grupo, esta comunidad de gente que entendemos el valor de ayudarnos desde la abundancia, desde el agradecimiento y desde que hay para todos. Y me gusta también, Echelita, que reconoces y dices, basta, o sea, ¿no? Basta, como decía Julián, ya no más, ¿no? El decirme que no puedo, ya no más conversaciones negativas, ya no más bajonearme yo, ya tengo suficiente con las voces alrededor, me toca elegir que sí puedo, ¿cierto? Y decidirte. Ahorita te voy a preguntar, Echelita, cómo es que te decidiste a hacer a la cumbre y qué plan hiciste, ¿no? Bueno, la decisión la tomaste. Cuéntanos, Bren, en tu caso, ¿de qué dices que sí a Usana? Tienes el apoyo de tu súper amigo que es Emi, tu mejor amigo. Qué hermosa es esa relación, súper valiosa, que además se complemente con la posibilidad de construir un futuro juntos. Qué lindo. Cuéntanos estos primeros meses de arranque en Usana, ¿qué veías, qué dejabas de ver de repente, qué retos tenías, si tuviste un momento bajo en el negocio en algún momento, hasta que llegas y te decides a ir por la cumbre? Cuéntanos un poco. Ah, pues, bueno, en los primeros meses que yo empecé a hacer Usana, como siempre les digo a todos, me aventé como gorda en tobogán sin saber, con la emoción de como haber descubierto algo magnífico, brillante, y yo creo que era lo que yo transmito, que la gente ve en mí, que lo transmito con amor, con afán de ayudar, a que tengan una mejor salud, que es lo principal, ¿no? Me fui así, ¿no? Empezando a asociar gente sin tener, ahora tengo más miedo que antes, ¿no? Antes no tenía estos miedos que ahora le digo a Emi que tengo que liderar un grupo que se me ha caído la red muchísimas veces porque tengo un montón de socios abajo de mí que empiezan bien fuerte y que empiezan viendo que Usana si es trabajo, si es trabajo también en uno mismo y terminan, pues, dejándolo, quedándose atrás. pero, pues, yo le digo a mí que algo que yo siempre he tenido siempre es que no me confío mucho de la gente y yo sé que ahorita debo, debo y tengo que hacer equipo, ¿no? Justo era lo que decía a mí que yo antes de ir a la cumbre, yo ya había ganado el levantar a los cabos y para mí fue muy padre porque yo soñaba con ir a mi primer viaje con mi mejor amigo en Usana, ¿no? Que yo pensé que iba a ser el debate y se retrasó por lo de COVID. Luego siguió la cumbre y yo decía es que la cumbre que yo vi que él vivió, yo la quiero vivir, ¿no? Para mí, a diferencia de Vichelita, pues, nunca hubo uno en mi cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre he creído que Usana es magnífico, que tiene bases sólidas, que de hoy es como le digo a mucha gente, estoy enamorada de Usana, ¿no? Entonces es lo que yo transmito y siempre como que los retos que he tenido o que he tenido que enfrentar en cuanto a subir de rangos, a tener un, un, este, incentivo, este, se me han dado gracias a que transmito ahorita el problema que empecé a tener y que por eso me desconecté como dos semanas antes y perdí dos semanas de, de levante, es que se me cayó mi reino y fue muy feo, ¿no? Porque justo yo decía hace unos, unos momentos a mí que ir a la cumbre, yo la verdad tenía miedo, una, de ir a la cumbre, ¿no? Dos, no me sentía ya tan merecedora de ir a la cumbre, ¿no? y tres, pues que yo estaba abajoneada, ¿no? Y eso fue muy fuerte para mí. Entonces, justo yo después empecé ahí como a armar mis estrategias, o sea, me gané la cumbre subiendo de rango, yo tenía el rango de, este, de triunfador, sí me parece que triunfador, y subía plata, no, no podía subir a, a, entonces yo desde que me gané el anterior dije yo quiero ser bronce y en bronce me voy a quedar mucho tiempo, ¿no? Este, porque me acomoda, si me ajusta, mis ingresos y todo, pero cuando sacan la convocatoria y veo que yo no encajo y que tengo que subir sí o sí a plata para ir a la cumbre, estábamos, me acuerdo que el equipo de mí y, y emí dijo ¿quién va a la cumbre? ¿Quién se apunta? Y yo le dije no, ¿no? Entonces, sí yo sabía que no era tan fácil, pero sabía que no era imposible porque yo lo que escuchaba antes era de ellos, de M y de H y que en una semana metían todos los puntos y, y así los 10.000 puntos para hacer este plata, ¿no? Y los metían así en bola, ¿no? Y escribían de 500 y esa fue mi meta. Yo siempre tuve el sueño de escribir gente con 500 y era mi momento de aprovechar. Entonces, yo a la gente que presentaba y hoy en día lo sigo haciendo, sí o sí es con 500. yo no bajo ya mi negocio porque sé lo que me costó, lo que me cuesta y lo que vale, sobre todo. Pero mi momento bajó, pues, hace dos semanas, hace dos semanas de desconecte, de, de decir, basta ya, creo que, que este, que fue una racha, una racha buena, creo que no estoy siendo merecedora, no estoy siendo como me bloqueé, me compré varias ideas que no son ciertas, sí, que al ir a la cumbre, pues me cambió totalmente, regresé llena de pila de entusiasmo, de decir, sí, 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 puedo, claro que puedo, aunque falte bien poquito, si ya me falta bien poquito para cerrar mi elevate a Disney y lo he hecho siempre por motivo con mi hijo y con mi sobrino, este es un gran motivo, ¿no? Y justo, o sea, es ahora en lo que pienso es en el elevate y en solidificar mi rango, porque, pues, también no me queda adelantar mucho, pero vi mujeres súper increíbles ahí que me hicieron soñar que puedo hacerlo. Gracias, gracias, Brian, gracias por compartir y yo creo que mucha gente resuena con lo que compartes, que si bien en tu trayectoria que no tienes mucho tiempo en Usana, siempre habías ido para arriba, para arriba, para arriba, todos, absolutamente todos, en algún momento tenemos un bajón, incluso ya con el rango y ya con el logro en la mano y a veces dices, ay, por Dios, cómo se queja esta, ¿no? O por qué se bajonea y son cosas humanas que no entiendes. Yo recuerdo ya como líder oro tener un momento muy bajo de decir, ya no quiero estar en Usana, ya me quiero ir. O sea, y entonces, no hacía sentido, pero es emocionalmente fuerte comprender los retos a los que nos vamos enfrentando que al final del día dicen, ¿no? Jim Rohn y todo el mundo, los autores dicen, no pidas menos retos, pide más habilidades y el reto al que te estás enfrentando ahorita de liderar que quizá no habías tenido antes o es un tipo de liderazgo distinto al de ser restaurante y era, ¿no? Es distinto. Entonces, otra vez, Jim Rohn dice, no pidamos más, menos problemas, pidamos más habilidades, más sabiduría, porque los grandes problemas del mundo se resuelven con gente que los enfrenta, ¿no? Entonces, también, resuelve problemas pequeñitos y tu remuneración será pequeñita, resuelve problemas más grandes y tu remuneración en todos los sentidos, no solo financiera, será más grande, ¿cierto? Déjame rescatar el tema otra vez de merecimiento, ¿no? Como a veces creemos que ya no somos merecedores de algo que nos ganamos y nos contamos cuentos otra vez que nos autobajoneamos. Como si bien tú habías tenido una trayectoria hermosa, pues bueno, de repente, no es que se caiga el equipo, es que, pues al final del día, el liderar a la gente es un tema, el negocio de Usana es perfecto, el problema es que involucra gente, ¿no? Pero también el negocio es autoselectivo, poco a poco vamos entrando en ciertos como cuadritos que están determinados por los valores de Usana principalmente y uno de los valores es, pues también la excelencia y en la excelencia está el tomar una decisión, honrar nuestra firma y seguir adelante y no todo mundo está listo para honrar los valores de Usana, esa es la verdad. Entonces, no, son aprendizajes que vamos teniendo pero me gusta mucho que podamos tener la oportunidad de escucharlas a ambas porque muchos de nosotros nos hemos sentido como te sientes tú o como te sentiste y dijiste algo clave que en el evento el estar en la cumbre te cambió y les voy a decir a los demás pues es el valor de estar en los eventos incluso este es un evento hoy el que decidas estar no hay media de la noche conectado un lunes es parte de estarte nutriendo en los eventos se toman decisiones claro, los eventos presenciales más sobre todo en Cancú cuando estás en la playa y cuando estás acompañado de tus seres queridos y cuando te reconocen y cuando es hermoso ¿cierto? pero en los eventos se toman decisiones por eso es importante tomar la decisión de ir a los eventos ¿ok? aunque digas oye ese ya me lo sé hay que ir a los eventos bueno quiero entonces ir con Ischelita para que nos cuente el evento mismo de la cumbre o sea una vez que tomas la decisión tomaste la decisión y cuál fue el proceso que seguiste y ahorita compartí un poco Bren pero tú Ischelita ¿qué proceso sigues para lograr las bases que te tocaba cumplir a ti? y cuéntanos de una vez llegar al o sea ¿qué te implicaba llegar al evento y qué pasó en el evento para ti? híjole pues parece que fue muchísimo tiempo desde que empezó la convocatoria primero empieza la convocatoria y yo digo así como no está muy difícil no me concentro en otra cosa y de pronto con justo como dices estos eventos las capacitaciones de lunes capacitaciones que tengo con el equipo de Armando etcétera empiezo a ver que pues tal vez no está tan difícil y entonces empiezo a platicar con Beto y Pau y veo que pues tal de verdad no está tan difícil no y de verdad ellos me convencieron de que no solamente no estaba tan difícil sino que yo la tenía fácil y entonces me convencieron nos convencieron porque Beto fue parte clave en esto fue un trabajo súper en equipo y dije bueno va tomo la decisión por ahí de septiembre finales de agosto principios de septiembre o sea ya entradita el periodo de calificación y pues hicimos la estrategia con Beto nos dijo bueno pues yo tenía un stock que haciendo cuentas era como de 900 puntos o sea tenía un chorro de producto entonces dije pues vamos a usarlo a nuestro favor empezamos a vender producto para poder tener pues un guardadito a prospectar etcétera y como decía Bren meter todos los puntos pues de una sola ¿no? entonces me acuerdo que platicaba con Beto y me decía no pues es que llevo 100 puntos ¿no? pues no manches te falta ¿no? eso no es a ver la siguiente semana y no pues es que nada más hice 150 no pues es que así va a estar muy cañón ¿no? tú puedes la otra semana y así nos fuimos como un mes ¿no? me acuerdo y entonces decía o sea yo empezaba a ver que subían al grupo de Facebook 20 ganadores y otros 20 ganadores ¿no? y como que empezó la presión así de híjole pues es que a veces vamos a alcanzar lugar entonces pues una semana platicamos Betsa y yo me acuerdo que estábamos así en la noche yo estaba súper en la depre porque sí me pegaba durísimo decir pues es que ya lo decidí ¿no? como dicen mucho pues sí es que es decidilo pero actúa también entonces me acuerdo que nos sentamos platicamos y las dos dijimos bueno si queremos o ya nos dejamos de hacer mensas nos dejamos de presionar a lo burro y pues ya ¿no? o sea lo que sigue no pues no la verdad es que sí queremos se ve padrísimo justo había escuchado la experiencia de Tona de Emi este de Tefi que fueron a la cumbre pasada dijimos no sí lo queremos pero entonces pues bueno vamos a ponernos las pilas y así nos súper movimos lo logramos la verdad es que fue un sentimiento súper bonito como decir ya por fin lo decidí lo hice y lo logré ¿no? entonces estuvo padrísimo pero después me llegó como otro down otra como resaca de ya lo logré y entonces lo que decía Brenda ¿no? y sí me lo merezco y de verdad o sea o sea de verdad tengo que estar ahí o o fue un borrachazo como alguna vez me dijo Lore entonces la verdad es que fueron semanas como de resaca emocional decir sí no no sé pero bueno pues al final ya estábamos la verdad es que sí nos emocionó mucho el viaje y llegar bueno fue increíble de verdad es que todas las palabras que pude haber escuchado antes se quedan pero cortas a todo lo que te hacen sentir o sea realmente es una experiencia padrísima te hacen sentir de verdad súper especial te ayudan con ese sentimiento de merecimiento de verdad te ganaste de estar ahí fue súper especial nos dijeron muchísimas veces así de fueron 150 lugares no más ustedes están aquí o sea de verdad eso emocionalmente bueno ahorita sigo como con una revoltura veo la sonrisa de Bren y es que sabe de lo que hablo por supuesto tiene una energía híjole es que no no lo puedo describir y no lo puedo comparar con nada que haya vivido antes es sin duda la mejor experiencia que he tenido mire que que he anunciado tan poderoso es la mejor experiencia que he tenido y también bueno sigo sigo encantada escuchando como a veces ya lograda la meta a veces seguimos dudando de nosotros yo no sé cuántas veces nos pasa eso a lo largo de nuestras semanas a lo largo de nuestros días incluso no sólo con usana sino con otras experiencias de vida entonces la invitación es a que seamos muy buenos con el ojito bien vivo incluso lo que le llaman el observador en coaching sacar los los ojitos y ver continuamente cómo me siento cómo cómo actúo con respecto a las cosas que hago a los logros que tengo y al merecimiento súper importante gracias y chelita por compartirlo así veo que como ven hubo una decisión que si bien también muchas tambaleamos yo les diría cada vez que sale un concurso como equipo somos muy enfáticos en explicarlo varias veces en estarlo promoviendo porque muchas veces nos da como no sabe como no nos damos el permiso de que sea para nosotros entonces ni siquiera nos tomamos el tiempo de entenderlo hay como un autobloqueo se los digo por experiencia también y también por lo que están compartiendo Bren y chelita hay como un autobloqueo de no no es para mí y entonces durante muchas semanas las primeras semanas no hago y no ejecuto y no digo no porque simplemente no creo que sea posible para mí entonces a partir de que se toma la decisión hay una estrategia con altas bajas y todavía como dijo chelita y tener una estrategia de pues tengo producto conmigo como lo muevo para generar recompra y entonces ser parte de eso y como siempre el rol del mentor siempre es súper importante porque estamos en un negocio acompañados ok quisiera resaltar el tema del borrachazo y la resaca porque es importante nosotros nosotros como equipo en general promovemos el que no solo se suba de rango por subir no en este caso había un plan una estrategia completa pero también que es después viene el sentimiento de quiero honrar mi rango lo dijo hace rato Bren una vez que llego al rango vi que ya que sí pude entonces bueno la siguiente semana nos da la resaca de baja el cheque es normal y nos pasa a todos a todos pero luego vamos entendiendo cómo lo ejecutivizamos esta búsqueda de honrar nuestro rango cualquiera que este sea ok desde que somos participantes o creyentes o constructores la idea es que no hayan sido un borrachacito así sino que sí nos dé resaca un par de semanas pero que luego ya se nos curamos la resaca con el epacil o con el hps y vamos a ejecutivizar el rango ¿sale? pues gracias Echelita por compartir otra vez lo lindo que es estar con esa energía entre esa gente ahorita hablamos más de eso Bren cuéntanos tú si bien nos compartiste un poquito la decisión de tu calificación decidiste junto con el apoyo de Emi y Arch muy claro cómo lo iban a hacer cuéntanos tú un poquito más qué implicó para ti ir yo que te seguía en las historias ¿no? ir en camino a la cumbre qué pasó cuando llegaste cuéntanos un poco más del evento de la cumbre bueno este yo fui con mis niños fue un evento distinto porque lo viví también con ellos fue súper emocionante cuando llegamos ahí pues yo no creía que estaba ahí que estaba en un hotel tan espectacular el recibimiento de Susana es que como el switcherita se queda corto ¿no? cómo te hacen sentir tan especial y tan abrigado desde que bajas de tu carro ¿no? y saben porque traes este pues ahí está todo el equipo y te dicen bien escondipos y nos hicieron pruebas de COVID ¿no? todo muy cuidado cada detalle de Susana me impactó muchísimo ver gente ¿no? que comparte la visión de Susana gente de otros grupos que aprendes también de ellos muchísimo que los ve súper cerquita yo te sigo mucho a ti Andrea pero tengo días más cerquita no tengo un diamante cerca pero estoy muy fan de Diana Pau y verla así hombro con hombro y platicar con Diana Pau y sentir que ahí está que es tan jovencita y tanto calorado ¿no? que no baja la guardia que tiene pues donde va su meta ¿no? y estar cerca de tantas personas que que tienen los resultados que ves a los tan fuerte y y que ves a los diamantes y están sentados también es opuesta sentada en el cierre así pues a mi mesa aquí la mesa de los diamantes aquí los ejecutivos de Susana ¿no? y tenerlos así de cerquita y ver que son reales que están ahí pues es impresionante ¿no? es como le dije yo a Emu el cierre fue espectacular no no tenía yo idea yo para lo que sí llegaba temprano justo que le decía a Emu que hice o sea llegué temprano y esperé para para la inauguración llegué temprano y esperé así como que 30-40 minutos para el cierre porque yo quería estar cerquita de la gente pues que yo quiero un día estar ahí y ser como ellos ¿no? quería como estar más cerca para verlos para para saludarlos para saber que están ahí y obviamente las experiencias yo lo que le digo a Emu fui así como que no sintiéndome merecedora sí sabía que me lo gané que me lo merecían pero estaba bajoneada y el ver tanta tanto detalle que le pone Usana tanto empeño tanta calidad que te impacta de verdad te impacta y te llegas y yo justo que le dije a Emu es que no o sea eh eh el señor Sainz él dijo o sea de los que vienen aquí el cinco por ciento solo regresa los demás no se pierden en el camino yo dije no yo no voy a ser del que me pierdo en el camino yo quiero volver a ir a una cumbre quiero estar quiero traer gente porque también le dije a Emu que me bajonía porque todo el mundo iba con equipo ¿no? y entonces yo no conocía a nadie siempre en todo sola y así cada tiempo yo veía que llegaba con sus equipos de dos, cuatro, seis así y yo dije si yo quiero yo quiero traer gente ¿no? entonces cuando yo regreso varias de mis socias me dicen wow estuvo espectacular es que yo lo veía y lo veía y lo veía y veía su historia la arrepentía y la arrepentía porque me encantó verte me encantó verte lo que estabas viendo lo que estabas escuchando ¿no? entonces yo le dije sí o sí si se suman conmigo al barco vamos juntas si tienen que vivir la experiencia y fue la onda de que cuando yo lo publiqué en G Plus justo le digo a mí no fue con arrogancia fue con todo el amor de que todos todos nos lo merecemos todos tenemos que estar en una cumbre porque cambia literalmente la perspectiva la cambia mucho regresas con mucha pila yo regresé como ahora sí que hace ratito que tuvimos esta llamada de coach y yo me siento como remasterizada como que traigo ahí muchas ideas y muchas cosas que me reivindan en la cabeza para ponerla en la conexión y eso es lo padre que llegas así y que dices ya pude ¿sabes? y que como lo decía justo este eh Sans no vivas de lo que ya pasó ¿no? entonces yo quiero decir si pude hacer la cumbre que padre pero quiero volverla a repetir el año que viene si pude ganarme elévate a los cabos pero quiero elévate yo vivo en el presente porque tengo más en el presente y quiero más en el futuro y esa fue una frase que a mí me encantó de él ¿no? no vivir en el pasado hay que vivir en el presente porque tenemos mucho más que dar en el presente y mucho más que recibir en el futuro gracias Bren gracias por por transmitir esa fuerza gracias por por mostrar cómo uno puede llegar con los sentimientos encontrados y luego ir realmente encontrando porque llegaste ¿no? poco a poco te va te va quedando claro que sí ¿no? por supuesto merecías estar ahí merecían estar ahí y a partir de ver que son que son de carne y hueso las personas ¿no? los grandes líderes que al final del día somos gente común y corriente igual que todos como siempre lo digo fuimos la última bolita de una red y simplemente es que en esos momentos de bajoneos nos quedamos nos quedamos y nos quedamos trabajando y nos quedamos con este corazón lleno como dices Bren en el que si ya tuvimos una probadita de lo bueno que es ¿no? usana y el reconocimiento queremos esto para nuestros amigos queremos esto para el resto del equipo queremos encontrar a la gente que quiera vivir la vida con nosotros viajar con nosotros ¿no? aquí hay gente que me ha escuchado a mí ¿no? decir varias veces ya no quiero ir sola no quiero ir sola si no a ustedes no voy y entonces trabajemos para ir juntas trabajemos porque es una fortuna pues para eso invitamos a la gente no nada más para que se traigan las pastillas sino para vivir la vida juntos ¿no? entonces creo que en nuestro manual nos falta de las primeras de las siete características que buscamos en alguien nos falta la primera característica es que te caiga muy bien ¿no? o sea la actitud positiva pero además que quieras hacer vida con esa persona porque no solo lo quieres ver para darle una presentación o para ayudarle a otras cosas sino quieres viajar y vivir la vida con esas personas ¿cierto? gracias me encantó esa parte de hacer equipo y literal así como me imagino no sé momentáneamente me imagino una maestra de kinder jalando a sus hijos o no a sus alumnos a veces nos toca hacer así o sea que los chamaquillos ahí van volando no saben ni por qué pero alguien los va jalando al principio y luego nos toca cambiar el rol y que sea el chamaquillo el que jala a sus compañeritos no sé me imaginé así y te veo clarísima con tus chamaquitas así jalándolas para ir a la cumbre al principio son jaloncitos pero después se vuelve como las coleadas ¿no? como un como un juego de coleadas ok y Chelita ¿nos quieres contar un poquito más de tu experiencia de la cumbre dentro del evento? algo que no hayas compartido hasta ahora algo que te haya algo un par de veintes que te hayan caído ahí además de la energía ole pues muchísimos la verdad con cada plática con cada orador me quedaba así babeando una de las de las que más me cayeron fue una plática que dio Jania en donde dice pues es que nosotros invitamos a todo mundo y les decimos que es el super negocio pero les pintamos algo súper fácil y no o sea como ya lo han dicho varias veces se trata de trabajar o sea aquí venimos como a cualquier otro lado a trabajar a honrar lo que tenemos y sí el costo-beneficio por supuesto que es incomparable creo que no existe una empresa que nos ofrezca todo lo que nos usana en todos los aspectos sin embargo justo creo que a veces nos perdemos en la idea de que pues es fácil de que es simple y justo esperamos eso ¿no? que con que yo vaya y dé tres presentaciones ya la hice y pues no obviamente no se trata de eso y muy en el fondo todos los que estamos aquí lo sabemos por algo estamos aquí conectados pero creo que es importante que que lo traigamos más afuera ¿no? más al consciente no lo dejemos solo en el subconsciente y justo que nos pongamos a trabajar y que expliquemos a nuestros equipos que se trata de eso de trabajar y creo que pues se enlaza mucho con lo que dice Bren porque si trabajamos juntos entonces sí se hace más fácil podemos crecer en bolita diría Marichu y nos podemos ir todos juntos estaría buenísimo ver a Lulu ver a Lore ver a Pau ver vernos todos porque justo yo veía igual que Bren ¿no? como todo el mundo se saludaba y se conocía y yo o sea pues estamos y la gente es maravillosa o sea de eso no hay duda conocí varias personas que me cayeron muy bien que hicimos como muy buen click y lo que sea pero sí hubo esa nostalgia de ay no hay una cara tan conocida o no está mi equipo alguien con quien me pueda ir a aventar clavados a la cerca ¿no? o sea como que sí hizo un poquito falta eso me queda claro también que me falta mucho por desarrollar en cuanto a mi liderazgo nos dieron muchas muy buenas ideas y pues bueno creo que de las conclusiones más grandes que saqué de esto es que bueno tú nos lo has dicho mil veces ¿no? organización y disciplina es la base de todo entonces pues bueno ahorita traigo aquí pegado eso ¿no? organización y disciplina porque ha sido mi coco desde que me acuerdo entonces pues creo que es en lo que en lo que más quiero trabajar y creo que es el 20 más más grande que me cayó que tengo que trabajar muchísimo en esa que es una debilidad ahora pero pero bueno nada que sea imposible perfecto gracias gracias chelita pues vamos vamos hacia la hacia la última pregunta que me encantaría que utilizáramos estos últimos minutos en como les digo en el Wain Anchisa mis invitados ¿qué sigue para ustedes en USANA? estos 12 meses y Bren esto que dices tú de voy a ir pero no voy a ir sola y y cruzarlo con lo que dices chelita y ojalá vaya mucha gente en G Plus porque no me gustó estar sola gracias chelita por decirlo así de fuerte y claro no me gustó estar sola da una nostalgia de que no hayamos estado muchos ahí cuéntanos Bren ¿qué sigue para ti estos 12 meses? está cerrando el 2020 viene el 2021 no necesitamos esperarnos a agosto para empezar a arrancar el trabajo para la cumbre ¿verdad? y para todo lo que tiene USANA cuéntanos ¿qué sigue para ti estos siguientes 12 meses poderosos? pues ahorita justo ahora con Emi vamos a volver a estar súper pegados porque me hace falta mucho de lo que él tiene que es liderazgo que es duplicidad así de fácil quiero aprender a enseñar yo yo sé como tener socios pero no sé enseñarles a duplicarse ¿no? que es la parte en la que yo siento que he fallado pero que no es tarde para que yo aprenda algo que que le dije a él es que justo quiero hacer más equipo con él quiero crecer quiero ser un oro quiero ir por un oro quiero ser oro ejecutivo en el siguiente en el siguiente año yo mi hijo me decía porque le repito se coló ahí a este al evento ya al final entonces vio las premiaciones que le hicieron a Janya a Diana y me dice ¿y tú por qué no estuviste ahí? porque no te había un premio ¿no? entonces me dice mamá tienes que tener premios ¿sí? y tienes que ganar dinero porque ya quiero ir a Tokio ¿no? quiero ir a conocer el mundo del Pokémon y yo tengo ahora un compromiso con mi hijo pero tengo un compromiso como se lo dije a mí con mis socias que me ven y me admiran y quieren tener logros y quiero ayudarlas a tener esos logros porque sé que si yo ayudo a que ellas tengan logros voy a conseguir los 5 pero también me dio una frase súper espectacular del señor Sainz justo no desacelerar acelerar y acelerar y acelerar hay muchos que les llega más tarde otros más temprano Usana el chiste es saber ¿qué esperas de Usana? él lo dijo Usana te puede dar un cheque de 10 dólares de 100 dólares o vivir una vida en el gimnasio ¿qué quieres tú? ¿no? y a mí fue muy impactante porque dije yo quiero una vida en abundancia ¿sí? quiero que en 10 años Usana sea mi retiro ¿no? para que cuando yo tenga ya este pues 40 años pues yo pueda decir ya ¿no? este puedo vivir cómodamente en abundancia pero ahorita lo que sigue es el évate y justo lo platicaba yo con Emi cerrar mi évate cerrar mi évate con con este con 10 mil puntos porque quiero llevar a mis niños quiero cerrar mi évate quiero honrar mi rango que yo sé que para eso hay que hacer planificación lo decía también el señor Sáenz si no tienes planificación por mucho que des presentaciones vas a la deriva ¿sí? ¿qué pasa? que tenemos que planificar nuestro día desde el viernes cerramos cierra y a planificar la semana porque si no se nos van días y a mí me ha pasado mucho de esto la disciplina ¿no? yo veía a Diana Pau y a Hania y decía wow tienen algo que yo no tengo pero que voy a tener porque son habilidades y que se aprenden ¿sí? y quiero tener esas habilidades que ellas tienen justo a veces disciplina que me falta un buen liderazgo que me falta mucho ¿no? y planificar todos los días planificar y enseñar a duplicar no es nada más presentar porque podemos presentar todos los días ¿no? pero es planificar es ver hacia dónde vamos que queremos y eso es lo que yo quiero justo hacer rataulada con Emil y yo justo tengo mucho apoyo de Emil que yo lo amo profundamente y que justo dije sí porque yo soy mucho de la onda de Clint ¿no? sé manejar esas ondas sé traer socios pero nada más no sé duplicarlos ¿no? entonces él sabe muy perfecto cómo duplicar y lo hace muy bonito y él mismo me dijo yo te voy a enseñar a llegar hasta donde yo llegué ¿no? y eso me da mucho entusiasmo y me me alburota más desde que ya venía de la cumbre ¿no? entonces eso sigue para mí quiero honrar mi rango quiero elevarte y quiero duplicar a mis socios gracias Bren gracias por por esta certeza que nos muestras gracias por por este amor que le tienes a tu patrocinador este respeto esta edificación maravilloso eso Itato lo sabe bueno Emil lo sabe solo solo le exige más a él porque te puede llegar te puede enseñar a llegar hasta donde está él pero no te puede enseñar lo siguiente si no avanza él entonces ahí estoy echando también una pedradilla porque todo el mundo necesitamos ir creciendo para poder ser líderes de otras personas lo que nos pasa es que si viene con Usana vamos aprendiendo a liderar nuestra propia vida eventualmente como están justos en ese momento de liderar a otros y eventualmente de liderar a líderes y eso es lo que Emil necesita ¿no? y todos por eso seguimos aprendiendo y invirtiéndonos y Emi es un ejemplo de que no no cesa de aprender felicidades a a ambos gracias y Shelita ¿qué sigue para ti en los siguientes 12 meses? no sé si se van a comprometer a decir cuánta gente van a llevar a la cumbre y si podemos también con la inspiración que nos ha dado levantar algunos compromisos aquí que se está grabando la sesión adelante Shelita ¿qué viene? pues creo que primero comprometerme para conmigo con mi negocio con mis uplines que de verdad que me han tenido una paciencia impresionante con mis amigos todos cada uno en su manera me ha apoyado muchísimo me encanta decir que tengo muy buenos amigos en este equipo y eso es algo que siempre voy a estar agradecida de Osana quiero también como dice Bren honrar mi rango ejecutivizar ya dejar de ver cheques que me asustan ajá hashtag exactamente aprendí algo que o bueno que entendí diferente y es la manera en la que yo veía el equilibrio yo entendía por una vida equilibrada como que todo tenía que ser exactamente con la misma prioridad y siempre igual ¿no? como constante 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 entonces aprendí o entendí que no necesariamente es eso que para poder tener una vida en equilibrio tienes que entender cuáles son tus prioridades y que dependiendo de la etapa en que estés es el tiempo el esfuerzo como muchas cosas que tienes que dedicarle y que se vale reinventarte y que se vale restablecer cuáles son tus planes y modificar entonces creo que eso me abrió un panorama muy distinto sobre cómo ver mi vida y cómo ver las cosas que quiero hacer y que tengo que hacer y a las que les doy importancia por un lado por otro lado hicimos un ejercicio súper padre con Francisco Campoy en donde él decía que bueno nos dio una idea de cómo incrementar un 30% tus ingresos en los siguientes 90 días y entonces nos lo explicó de manera de juego con un juego y pues justamente se basaba en establecer como estas prioridades y definir tres o elegir tres tres actividades a las que le vas a dedicar como todo el power que necesites para desarrollarte y crecer un 30% por lo menos entonces pues para mí es eso en los siguientes 90 días voy a aplicar ese juego esa actividad y o sea seguirlo haciendo ¿no? de 90 en 90 seguirme no nada más los siguientes 90 90 días voy muy atrasada en el debate pero la verdad es que también tengo toda la intención de tirarle todo el power para para ganármelo este y por ahí ya te voy a echar de cabeza Tona pero tenemos una promesa con Tona que es que nos queremos ir a Jamaica entonces también va el el enfoque mucho a eso gracias gracias Ischelita por compartir así insisto la la fuerza que nos da el poder hacer compromisos con otras personas obviamente con nosotros mismos es de mucho valor pero cuando cuando lo compartimos con alguien más y tenemos estos angelitos de responsabilidad se duplica ¿no? como la el compromiso o se triplica depende con cuánta gente te comprometes así que gracias otra vez de verdad agradezco muchísimo el que el que hayan respondido a nuestra invitación a compartir súper valioso el poder escucharlas hoy ambas amigos desde punto de vista distintos desde historias diferentes desde resultados diferentes dice Ischelita veámonos veámonos que es que abran su su video ¿no? ¿o de qué es? ah vámonos ya también veámonos también veámonos amigos porque si tienen el video abierto también es una muestra como siempre lo hemos platicado de estar presentes absolutamente presentes gracias Maritrini gracias Irma sí abramos abramos los videos gracias Tona gracias Lupita por favor hagamos un esfuerzo cada vez que nos vemos honrémonos regalémonos este tiempo juntos de estar se empieza a llenar la pantalla de caras de presencia Ali gracias y es una experiencia distinta Liz Jayce gracias Carlita Quirós gracias diferente de verdad que es lindo Paco Barrón gracias gracias por Paquitín ¿cómo te gusta decir? no me acuerdo ¿no? pero es hermoso vernos a las caras vernos comprometidos vernos aquí presentes gracias por haberlo hecho y hagamos esto una experiencia para todos recuerden que cada vez que estamos juntos nosotros contribuimos o dejamos de contribuir con la experiencia del de al lado literal aquí yo tengo a Emi de un lado y a Marichu del otro y entonces si los tengo apagados me siento distinto pues cuando estamos con los videos abiertos es una experiencia Paula gracias distinta así que miren podemos con la fortuna que postamos en pantuflas y algunos en calzones como a veces ha habido algunos memes pero estamos aquí gracias bueno pero no perdamos el poco hoy se trató de celebrar a dos grandes de nuestro equipo que fueron los representantes del equipo y Chelita gracias Bren gracias por subir el estándar por mostrarnos que si se puede por ser ejemplo para todos nosotros y por inspirarnos a llegar más lejos a simplemente de verdad honrar los sueños de nuestro corazón tomar las decisiones y yo creo que nos queremos comprometer como equipo a que esta nostalgia que Chelita mencionó no sea igual en el 2021 nos vamos a sorprenderte y Chelita de la cantidad de gente que vamos a ir porque no queremos que ningún miembro se sienta apachurrado nunca bueno si nos sentimos apachurraditos pero que salgamos de ahí ok voy a tomar una foto aprovechando que así que sonrían a la cámara gracias a ver live porque no muchísimas gracias amigos pues entonces con estos dos testimonios hermosos de que si se puede de que cuando lo decides pues es una es una posibilidad vale muchísimo la pena haber estado conectados haber estado aquí juntos y pues nada y Chelita y Bren nos acaban de elevar gracias por su tiempo las queremos muchísimo las admiramos y que no pase lo que dijo Eduardo Sainz y que también está escrito en varios libros de los que van a los eventos incluyendo este tipo de eventos y como nuestras horas poderosas y nuestras capacitaciones básicas quien permanece en los eventos son las personas que van avanzando muchas veces pasa que asistimos a un evento y por lo menos el 50% no regresa Eduardo Sainz dijo que el 5% solo regresaba pero lo que la forma en como se desdoblan esos números es al segundo evento solo llega el 50% al tercer evento solo llega el 50% de ese 50% y al cuarto evento así y entonces se va haciendo un cono en el que poco a poco la gente que sigue asistiendo a los eventos la gente que sigue asistiendo a las horas poderosas a todas las capacitaciones que tenemos son las personas que van de verdad avanzando así que gracias por haber estado juntos aquí ya veo varias varias personas abiertas ya ves que como ya empezamos a abrir muchos está padrísimo que seamos tantos y participando bueno amigos pues cualquier pregunta de estrategia y de decisiones y de emociones sigan a Bren y a Shellita en sus redes también para ver que como como están avanzando y sus y sus promesas y sus y sus compromisos de estos siguientes 12 años 12 años 12 meses también se vayan los vayamos aplaudiendo y celebrando con ellos y también con todos nosotros ok establezcan sus metas y nos vemos en todas las horas poderosas de este bueno ya sea que nos veamos a la mera hora poderosa o participemos en todos los eventos que tenemos a lo largo de la semana porque finalmente están hechos para nosotros para que nos sirvan ok un gusto un gusto que hayamos estado juntos último mensajito que quiero decirles es así como estuvimos durante octubre promoviendo todo este sistema de duplicación que es el 40 10 2 de tener 40 personas en una lista darle presentación a por lo menos 10 personas es inscribir a dos socios nuevos todos con el objetivo de socios lo hicimos en octubre lo repetimos en noviembre y hoy sería otra semana en la que empezaríamos otras 4 semanas de hacer duplicación entonces hoy lunes es perfecto para empezar a buscar 40 personas nuevas trabajar con otras 10 presentaciones y buscar a dos socios nuevos ok vienen las fiestas vienen oportunidades de celebración y vienen oportunidades de reconectar con las personas tanto cuidar a nuestros clientes y decirles que estamos muy agradecidos porque son clientes y confían y que vienen las fiestas y que lindo disfrutar con ellos como la conexión con nuevas personas ok un gusto gracias a todos buenas noches gracias otra vez Brenis Chelita un beso bye bye chau 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 chau